Nos encontramos aquí con el ingeniero Ezequiel Bueno, ya candidato aquí a la presidencia municipal de Rosales en su ratificación por parte de los PRIistas aquí del municipio. Ingeniero, ¿cómo siente la vibra del PRI en este momento? Por ahí ya estamos ratificados ahora como candidato y pues estaremos ya trabajando en lo que es en sí la organización de nuestra estructura durante estos tiempos que nos van a estar en stand-by, pero de mano tenemos mucho trabajo con todos nuestros militantes de nuestros partidos para ir afinando la estructura para conocer los momentos y empezar a trabajar con los que quieran. ¿El apoyo que recibió durante la pre-campaña lo deja con un buen sabor de boca? Magnífica, muy buen sabor de boca en cada una de las comunidades que integra nuestro municipio. Siempre fue sumándose, después fuimos requeridos en algunas comunidades por segunda ocasión. Esto nos indica la buena aceptación de nuestras fórmulas. ¿En respecto al interior del Partido de la Revolución Institucional, se respira unidad? Claro que sí, muestra de ello desde que de inicio estamos seis aspirantes, ahorita ya los cinco que quedaron se sumaron al proyecto de un servidor. Señor, usted es una persona madura, tiene madurez ya tanto en su persona como ya físicamente. ¿Es una ventaja, señor, la madurez también que debe tener políticamente en todos los aspectos de su vida? Claro, yo creo que eso es una gran ventaja. Yo cuento con una experiencia de 33 años en gobierno federal, en el cual manejé presupuesto, manejé personal. Y además duré tres años como secretario municipal. Esto me da la fortaleza para saber cuáles son los rumos que debe tomar el municipio y dónde deberemos atender lo más prioritario. Contamos con esa ventaja, contamos con esa gran experiencia y creo yo que esto nos da la gran ventaja para dar un buen servicio hacia los rosalenses. Ingeniero Ezequiel Bueno, el INGE Bueno, como le conocen aquí en el municipio. Bueno, pues usted goza de una gran reputación aquí, mostrándome a mí en lo personal. Una gran capacidad para llevar a cabo acuerdos, gestiones. Una gran capacidad para llevar a cabo acuerdos y gestiones. Claro que sí, esto de tener esta experiencia nos facilita el tener una facilidad para hacer la gestoría en cuanto a bajar recursos, en cuanto a tocar puertas correctamente. Cuando contamos con amigos que se encuentran en el gobierno del estado, en el gobierno federal, entonces esto nos facilitará para sacar adelante nuestro municipio. Conocedor además de las problemáticas que se vive en el municipio y de los problemas que vive el campo. Así es, por ahí los tiempos que duramos en lo que es el agua, la Comisión Nacional del Agua, están inmersos tres módulos que están dentro del distrito de Riego y esto nos ayuda a saber de la problemática del campo y que nos debemos de estar atendiendo tanto lo que es agrícola y como lo que es pecuario. No señor, no sé si usted comentaba algo para finalizar. Pues nada más agradecer a todos mis compañeros PRIistas ese apoyo que me dieron hacia un servidor y decirles que no los voy a defraudar por el apoyo que me dieron. Gracias.